Puedo escribir los versos más que grises esta noche. Escribe por ejemplo la noche está estrellada y te subes los astros a lo lejos. El viento de la noche quiere su cantar. Puedo escribir los versos más grises esta noche. Puedo escribir los versos como antes de mis besos. Es tan corto el amor y tan largo el amor Puedo escribir los versos más que grises esta noche. Puedo escribir los versos sus ojos infinitos. Puedo escribir los versos más que grises esta noche. Puedo escribir los versos más que grises esta noche. A lo lejos Alguien me falta. Alguien me falta. Mi alma no se conforma con la regla de Dios aunque este sea el último dolor que él me causa. Y a lo lejos 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 Puedo escribir los versos más que grises esta noche.